Una muy buena para la ciudad de Roldán, pero concretamente para un roldarense porque el torito Juan Manuel Herrera se trae con su equipo de Quad Rugby representando por supuesto a Argentina, lo que es el seleccionado argentino de Quad Rugby que están participando en Brasil el bronce, ni más ni menos que se traen el bronce a la Argentina así que una muy buena noticia para Juan Manuel, una muy buena noticia también para nuestro país porque estuvieron participando del campeonato sudamericano de Quad Rugby el cual finalizó en la jornada de hoy y se han traído el seleccionado argentino la medalla de bronce en la cual el torito Juan Manuel Herrera forma parte del equipo nacional de Rugby en silla de ruedas el Quad Rugby y en la cual por supuesto es una muy buena noticia en lo personal para él pero por supuesto para nuestro país, trayéndose de esta manera el bronce y permitiéndoles participar de lo que serán próximas competencias así que bueno, una muy buena para la ciudad de Roldán, una muy buena para el torito Juan Manuel Herrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!